Yo creo que sí, hay una reconstrucción del personaje con todos sus conflictos, sus dudas. Maximiliano se decía a sí mismo progresista, liberal, sin embargo acepta venir a encabezar un gobierno invitado por la más rancia carroña del conservadurismo clerical, que son los que le ofrecen en Miramar el imperio y al mismo tiempo levantado sobre las bayonetas francesas. Y en el momento que llega, es obvio, en el momento que llega a este país hay dos gobiernos, el de Maximiliano y el del general Basen, que es el virrey del ejército de ocupación. En ese sentido su liberalismo, pues bueno, es como si dijera que soy bueno, pero voto por el pie. No hay coherencia entre el supuesto liberalismo. Era tontón, frívolo, bondadoso a ratos, pero firma la orden. Mediante la cual la famosa orden sangrienta, mediante la cual sin haber estado de guerra entre México y Francia, los dirigentes de la revolución liberal que se han capturado en armas son fusilados. Entonces es una manera de hacer la guerra absolutamente desleal. Así mueren Arteaga y Salazar en Michoacán, así muere Chávez en Aguascalientes, así muere Nicolás Romero fusilado en la Ciudad de México. La orden fue firmada por Maximiliano. Es frívolo, sí, quiere construir un teatro en la Ciudad de México, tiene muy buenas relaciones con Zorrilla, pero también es cierto que la mayor parte del dinero, según pude analizar las cuentas de Palacio una y otra vez, se gasta en pendejadas. Y una buena parte de su tiempo lo debe escribir un manual de cómo deben comportarse los altos títulos de la corte y cómo se deben dirigir unos a otros. Su señoría, excelsa señoría, medio excelsa pero no siempre. Un manual de comportamientos oligarcas. También es cierto que revive los títulos de nobleza españoles que habían desaparecido con la independencia. fluyen por aquí todos los nombres de apellidos que hoy encontrarán en las páginas de Lola, están ahí en el imperio de Maximiliano, reclamándose, varón de no sé qué, conde de no sé cuánto. Pues es el pinche Gasmuña, el reaccionario oligarca mexicano que está tratando de ascender. Tan importante para Maximiliano es una ley de derechos indígenas que nunca se proclama pero no opera como organizar un pinche baile que cuesta millones de pesos a este país. Entonces la figura de Maximiliano me resulta muy poco atractiva, me parece un pendejo. Y yo soy republicano, a mí los monarcas me la pelan. Y un monarca, y entiendo muy bien por qué Juárez se negó a firmar amnistía. En manos de Juárez estuvo después del juicio militar en Querétaro el otorgar el perdón a Maximiliano, Miramón y Mejía. Los otros dos altos mandos del imperio muertos serían en circunstancias diferentes. Uno porque lo agarraron ahí mismo en Querétaro cuando huía y lo fusilaron. Y el otro es Vidaurri que lo agarra Porfirio Díaz en la Ciudad de México y lo fusila de espaldas por traidor. Y lo entiendo muy bien. ¿Qué mensaje quieres mandar? ¿Quieres mandar un mensaje muy claro? Que tú me mandas un rey de chocolate desde Europa amparado por un ejército de 50 mil hombres y yo te lo devuelvo en ataúd. Es el derecho de América Latina a frenar toda aventura imperialista. Si llegas vivo a Maximiliano, dejas una bandera para que el conservadurismo mexicano, tarde o que temprano, vuelva a enarbolarla y regresar por sus fueros. En ese sentido, Maximiliano no me ofrece ni cariño ni respeto. Y Carlota, a pesar de las 30 biografías que tuve que leer de ella, me parece un personaje intrascendente, histórico, trágico, sí. Pero no puedes medir la tragedia de un país por la pobre princesa desencantada, sino también la tienes que medir por las esposas de los chinacos fusilados arteramente en Tlanepantla, supuestamente porque estaban conspirando contra el imperio. Entonces, uno elige y evidentemente yo de Maximilianista no tengo nada. Cuando estoy en el Castillo de Chapulteo y veo la carroza de Maximiliano, que parece la de la Bella Durmiente, Disney se inspiró en ella para hacer las carrozas y veo el carvaje pinchurriento con el que Juárez recorrió media república de ida y de vuelta, pues yo soy juarista. Y no solo eso, cuando me dejaron sentarme en el carvaje, me entró un ataque de pánico. Me dije, Juárez se sentaba atrás a la derecha. Siéntese, yo me voy a sentar en el lugar de Juárez. Dijo, bueno, siéntese. Y me senté en el lugar de Prieto, que se sentaba atrás. Ay, sí, porque en el fondo de mi corazón cuando sea grande quiero ser como Guillermo Prieto. Pero en materia de simbolismos, el intento reaccionario de endulzar la figura de Maximiliano a volverse objetivamente amables con el pobre príncipe autoengañado que llegó a construir un imperio y que salió a un matabud, no me interesa ni me atrae. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Gracias. Gracias.